neuroemprendimiento el arte de alinear tu mente para maximizar los resultados hoy vamos a tener en este espacio a erika galeano gerente de empresas sin tanto cuento erika bienvenida a negocios en tu mundo y cuéntanos qué es y para qué sirve el neuroemprendimiento hola bien es muchas gracias muchas gracias por esta invitación bueno pues el logro emprendimiento es una aplicación de la programación neurolingüística que sirve para eliminar los bloqueos que tenemos los emprendedores que finalmente somos personas no entonces tenemos bloqueos mentales que pueden impedirnos alcanzar esos resultados que deseamos esos resultados a nivel económico a nivel personal incluso porque emprender es un proyecto personal en donde tú elevas tu nivel de conocimiento elevas tu nivel de conciencia entonces el neuroemprendimiento con estas herramientas de la pnl te hace ese camino un poquito más fácil un poquito más amigable y un poquito más sencillo bueno erika entonces háblanos de cuáles son esos errores más comunes que cometemos cuando queremos dar ese salto de empleado a ser emprendedor bueno esa es una pregunta muy interesante que yo me hice y fue básicamente cuando yo comencé a emprender lo que a mí me hubiera gustado que mi yo del futuro me hubiera dicho es prepárate muy bien pero prepararse muy bien lo hemos tomado como estudiar mucho o pagar una empresa para que nos haga usarme la empresa o pagar publicidad y realmente no es un proceso que comienza desde tu interior y que tiene cuatro etapas aprenderá lo que tienes que saber para montar tu empresa lo que tienes que hacer para montar tu empresa cómo tienes que convertirte en que te tienes que convertir y qué vas a lograr en esas cuatro etapas tienes que desarrollarlos a través de tu emprendimiento entonces básicamente los emprendedores no nos preparamos para este proceso que es como si nos metiéramos en una licuadora y sacáramos lo mejor de nosotros bueno y qué tanto tiene que haber ahí el cerebro con esa transición exitosa o no de ser empleado a ser emprendedor bueno pues realmente es prácticamente todo porque digamos que desde nuestra programación nosotros creamos nuestra realidad creamos nuestros resultados entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso que está nuestra programación entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico de qué información necesito tener yo en mi cerebro necesito tener información sobre cuál es mi propósito sobre la compañía cómo la voy a organizar qué aspectos de organizar en la compañía o sea son todos unos compartimentos que tenemos en la cabeza en donde tenemos que tener información y que si no la tenemos en alguna etapa de nuestro emprendimiento vamos a tener un obstáculo vamos a tener los resultados que no son los que esperamos o peor aún tener como ese sentimiento de fracaso que a veces nos inunda a los emprendedores bueno y ese sentimiento de fracaso tiene que ver con qué tan inteligente o no somos emocionalmente cuéntanos érica si la inteligencia emocional nos ayuda a ser más exitosos completamente digamos que el estar en un proceso de emprendimiento es como te decía un proceso de una licuadora emocional entonces va a exprimir el jugo de quién eres tú y lo primero que va la primera competencia que vas a tener que desarrollar emocionalmente es la resiliencia entonces cómo te vas a recuperar a todas esas personas que te van a decir que no porque así como va a haber muchos clientes que te digan que sí va a haber algunos que te digan que no cómo te vas a recuperar a eso cómo te vas a recuperar a que tal vez tu producto no llene por completo las necesidades del mercado cómo te vas a recuperar incluso al que dirán no que no no es tan exitosa no le está yendo también o lo que sea o porque está haciendo eso se volvió loca todo eso es un constructo mental que el emprendedor debe tener muy muy fuerte para poder pasar esa etapa y no quedarse en el 90% de los emprendedores que terminan dejando atrás ese impulso esa buena idea por volver a su vida anterior de un trabajo que realmente nos llenaba claro y entonces cómo puede hacer este futuro emprendedor para minimizar los riesgos que trae este tema emocional a la hora de emprender bueno digamos que yo soy especialista en calidad entonces yo soy muy una defendedora una abogada del phba entonces siempre digo tenemos que planear hacer verificar y ajustar y al planear nuestro emprendimiento tenemos que hacer un diagnóstico tenemos que hacer un diagnóstico pero el diagnóstico no es sólo de cómo va a ser mi emprendimiento sino de cómo estoy yo de cómo está mi vida personal porque digamos que se va a hacer el combustible con el que va a funcionar mi emprendimiento entonces lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de cómo estoy hacia dónde quiero llegar hasta dónde quiero llegar y cuál va a ser ese camino para llegar hacia ese resultado si yo sigo estos tres pasos juiciosamente voy a conseguir resultados lo que pasa es que a veces no lo seguimos porque los emprendedores tendemos mucho a centrarnos en el hacer y no tanto en el planificar y cuando vamos al hacer es cuando realmente terminamos teniendo fallas por el camino y haciendo cosas que después nos van a costar dinero y tiempo erica y tú haces ese tipo de asesorías empresas sin tanto cuento le ayuda a uno como emprendedor como a mejorar esta situación sí claro pues digamos que lo que yo te digo yo la está este emprendimiento surgió de mi necesidad porque a mí me hubiera gustado tener esta alternativa entonces me di cuenta que había muchas mujeres como yo y hombres que necesitaban como esa seguridad de llegar al emprendimiento pero con la tranquilidad de tener los recursos tanto internos como externos para lograrlos o sea no era sólo tener el dinero o el capital o la idea es también tenerte a ti tener esa seguridad tener esa autoestima que te permita batallar y ir a ese campo de batalla que es el emprendimiento con mucha más tranquilidad con mucha paz y sobre todo con mucha alegría que este no sea un proceso de tortura sino que sea un proceso alegre en el que vayas creciendo vayas aprendiendo vaya despertando tu conciencia y vayas generando un producto que realmente transforme el mundo claro y para eso estamos emprendimientos con conciencia y que transforme en el mundo está muy bien érica muchísimas gracias por estar con nosotros en negocios en tu mundo gracias a ti bienes y bueno a transformar el mundo porque eso es lo que necesitamos ahora así es esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción